A continuación daré los nombres de las personas que van a ser homenajeadas y dedicadas a la temporada 2013-2014. Para que pasen aquí al frente conjunto de nosotros. Tenemos a un hombre de mucha batalla, hablando futbolísticamente, un ejemplo para todos nosotros que aún sigue, brindándonos apoyo y su ejemplo. Tenemos en primera parte a Guadalupe, Profe Barrón. Tenemos también al inencansable Juan Carlos Acosta. Otra persona también que no se da por vencido y aún patina y todo lo que ustedes quieran, pero aquí está con nosotros también, Raúl Cruz Hurtado. A continuación, señores, pasaremos a la premiación a lo más destacado del 2012-2013. Como tercer lugar y muy merecido de la temporada pasada, tenemos a la cuadra Ocotillo. Y a continuación presentamos al campeón de la temporada también 2012-2013. Muy merecido, un equipo muy conformado en todos los aspectos. Tenemos al equipo campeón Pumas. ¡Gracias! 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 En esta ocasión también premiaremos al mejor árbitro, que fue Valentín. ¡Gracias! 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 en estatales y que se lo merecen. Yo sé que todos merecemos un reconocimiento, pero a todos nos va a llegar tarde o temprano. Por su trayectoria y apoyo, y también iniciador y fundador de esta liga, vamos a traerle un reconocimiento al señor René Cuajo Montaño Rodríguez. Hay otro elemento también que nos ayuda aquí, con sus consejos, con miles de cosas, que nos han apoyado. Tenemos también a Arturo Arviso Urquídez, un bonito reconocimiento al Menteo Turi. También a otra persona, a ver si llegó por aquí, que fue representado y es el único que ha sido seleccionado en veteranos. Le vamos a traer un reconocimiento al señor Gustavo López Montaño. A continuación tendremos unas palabras. Muy buenas tardes. Es un gusto el día de hoy estar aquí con todos ustedes, felicitarlos y reciban un cordial y caluroso saludo de la señora presidenta Irma Villalobos, que por cuestiones de agenda no pudo estar el día de hoy, pero me dio una encomienda de que pueden contar con el apoyo de ella. Quiero felicitar a los directivos que hacen posible esto por impulsar el deporte. Dicen que el estar ocupados y más el desempeñar un deporte como es el fútbol, nos hace tener en cuenta que vamos a ser mejor como persona. Muchas felicidades y que tengan muy buenas tardes. A continuación tendremos las palabras del director del Instituto del Deporte, a Gerardo Bucero. Buenas tardes a todos. Principalmente a nombre de nuestro director del Instituto del Deporte, una disculpa porque no puede estar presente. El día de ayer me encomendó estar aquí con ustedes para esta gran inauguración. Déjenme decirles que él ahorita se encuentra en Hermosillo gestionando recursos para venir a aplicarlos aquí al municipio. Me encomendó que aquí estuviera representándolos, pero bueno, eso ya le tocará a él informarles de lo que anda gestionando por allá, que son muy buenas noticias para el deportista Agua Prieta. De igual manera, quisiera felicitar a los representantes de la liga que bien merecido, me dijo Omar, que les dijera, la mejor organizada de Agua Prieta. Igual meño como tesorero al señor secretario Roberto Quintero y al señor presidente Sergio Méndez, por ahí. Igualmente felicitar a los homenajeados en esta temporada, que son Raúl Cuyo Hurtado, Juan Carlos Acosta y al profe Barrón, como lo conoce todo el mundo por aquí. Decirles que cuentan con el respaldo del Instituto Municipal del Deporte por medio de Omar y está para lo que se les ofrezca. Gracias. Gracias. ¡A ver, pero no sé si! ¡Alma, Chiquilino! ¡Gracias! Creo que somos el más joven de la gente. ¡Eso es de ropa! ¡Cuántos años hay! ¡Bravo, bravo! ¡Felicidades! Quiero mi reconocimiento... ¡A continuación! ¡Gracias!